La extensión del plazo para estudiar tres nuevos créditos de dudosos manejos, así como el cierre de Bancrédito, no termina de convencer a los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios. Estamos hablando de dos meses y medio y queremos ver Bancrédito, que me parece que es trascendental verlo, porque no es un crédito, es el cierre de un banco. Queremos ver hidrotárcoles, queremos ver yamber y queremos ver las brisas. Yo creo que, como decía mi abuelo, el que mucho abarca, poco aprieta. Y si realmente queremos volver a tener un informe que realmente revele cosas importantes a la ciudadanía, yo haré un esfuerzo todavía en enero de decirle a los compañeros y compañeras de que hagamos un análisis de lo que realmente podemos ver. Por su parte, Patricia Mora, legisladora del Frente Amplio, aseguró que ella no se preocupa tanto por el tiempo, siempre y cuando se haga un buen trabajo y se busquen responsables. Pero por supuesto que no aceptaré que la Comisión centre su atención durante tres meses en Bancrédito, porque tengo ya hasta expedientes abiertos sobre los otros. Es decir, que no daré la batalla que tenga que dar y con el talante de consensuarlo como ha sido hasta hoy, pero sí recordar que aquí hay una moción inicial que señalaba tres créditos. Ambos diputados recalcaron que el estudio de cierre de Bancrédito es esencial para determinar si la decisión fue o no la correcta. Sin embargo, no coinciden en el tiempo que debe discutirse. Para mí, doña Patricia tiene sus prioridades, yo tengo las mías. ¿Cuáles son las suyas? Para mí, Bancrédito y Jambers. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo, eso tiene hasta un, digamos, eso tuvo hasta un orden de presentación, vamos a ponerlo así, la moción original es mía, en donde menciono tres créditos. Ahora, Ronnie, que es abogado, además me dice que ahora son, es otro escenario, es otro mandato, eso me estoy enterando en este programa de Canal 13, ¿ok? Yo creía que lo que habíamos aprobado antier era una prórroga al tiempo de una comisión que ha funcionado con un mandato clarísimo. Los préstamos que se estudiarán serán el de hidrotárcoles por 117 millones de dólares, el de Jambers por 37 millones de dólares, el de Brisas por 23 millones de dólares y el cierre de Bancrédito.